El acuñense Jesús María Ramón Valdés, dueño de los parques industriales La Amistad, falleció la mañana de este jueves en San Antonio, Texas, a la edad de 77 años, víctima de un cáncer de colon que le había sido detectado apenas hace varias semanas. El deceso ocurrió en un hospital de la Tejana Ciudad, en donde era atendido una vez que se le había trasladado de emergencia el pasado martes, al complicársele una cirugía que se le practicó el día 20 de diciembre por la misma enfermedad. Chuy María, como se le conoció, era licenciada en Administración de Empresas y ocupó diversos cargos, entre ellos, Vicecónsul de México en la ciudad del Río, Texas, en el año de 1961, Presidente de la Junta de Agua Potable y Alcantarallado de Coahuila en 1965, Presidente Municipal de Ciudad Acuña en 1982 al 1984. Fue electo en dos ocasiones como diputado federal en la 55ª legislatura de 1991 a 1994 y en la 59ª legislatura del 2003 al 2006 por el primer distrito electoral federal de Coahuila y en el año 1999 fue precandidato del PRI a la gubernatura. Esta elección fue ganada por Enrique Martínez y Martínez y finalmente en el año 2006 fue electo senador por Coahuila por primera minoría. Grupo Empresarial RCG se une a la pena que embarga a la familia Descansa en Paz, Jesús María Ramón Valdés. RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.